¿Qué es el plan de desarrollo municipal? 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 ¿Qué es el plan de desarrollo municipal municipal? ¿Qué es el plan de desarrollo municipal? ¿Qué es el plan de desarrollo municipal municipal? ¿Qué es el plan de desarrollo municipal? ¿Qué es el plan de desarrollo municipal municipal? ¿Qué es el plan de desarrollo municipal municipal? ¿Qué podría decir yo del voto negativo? Y digamos que esto puede ser más una apreciación personal y es que cada quien tiene un propósito con Arauca y 14 personas estuvimos de acuerdo con ese plan de desarrollo porque lo estudiamos, porque lo leímos, porque sabemos que puede aportar a este territorio, entonces pues muy seguramente ese voto negativo tiene una intención y no sabemos si es el progreso de Arauca o el no progreso de Arauca. Claro que sí, claro que sí, el compañero participó de las sesiones, del trabajo, pero pues más que ese voto negativo aquí lo importante es que ya tenemos un plan de desarrollo y que como siempre estamos muy comprometidos con nuestro territorio. Concejal, aquí a la sorpresa que se llevaron muchos ciudadanos en el municipio de Arauca y nosotros medios de comunicación fue que pues conocimos que el concejal Rafael Pérez solicitó algunas modificaciones, se le dieron las modificaciones, votó positivo a estas modificaciones del plan de desarrollo, pero lo que no entendemos es la actitud del porqué votar un plan de desarrollo municipal, que es el beneficio para toda la comunidad, no solamente un alcalde ni de 15 concejales, es el beneficio de todo el municipio capital. Bueno, la última vez que me invitaron yo dije que en la vida era mucho más importante lo que uno decía y lo que uno hacía que lo que uno decía, ¿cierto? Porque uno puede decir muchas cosas, entonces aquí con hechos se muestra pues el compromiso que tenemos los araucanos con este municipio. Las razones por las cuales votó negativas no las tengo, pero sí tengo muy muy claro y es que pues 14 estudiamos mucho, 14 decidimos apostarle a Arauca, 14 votamos por un plan de desarrollo que no se llama Juan Cuenza, porque no es Juan Cuenza, es Arauca, y pues ya las razones que tuvo el concejal para votar negativo después de haber votado positivo a las modificaciones, pues esa razón sí la tendrá él. Aquí cada uno sigue trabajando y mostrándole a los araucanos qué quiere por Arauca. Bueno, hablemos concejal, discúlpeme Carlos, vamos a hablar sobre también este trabajo arduo de los concejales, y conocimos también pues el estado de salud de unos concejales comprometidos con este plan de desarrollo, el cual pues tuvo que ser internado en el Hospital San Vicente de Arauca. ¿Cuál fue ese concejal y cuál fue esa delicadez de salud que tuvo el concejal? Sí, el concejal ponente fue César Atalla y él está haciendo una maestría, entonces tuvo que viajar y justamente como que en ese mes fue plan de desarrollo y su viaje para culminar ya todo el proceso de la maestría, le dio una neumonía, y bueno, sí estuvo súper súper enfermo, estuvo en el hospital, de por sí pidió pues salida voluntaria para poder participar, pues porque es entendible que este proceso debíamos llevarlo todos, y pues sobre todo él, que es el ponente, pero gracias a Dios ya está mucho mejor. Muy buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Cuáles son esos ejes fundamentales o principales del plan de desarrollo que se aprobaron en el Consejo Municipal para el beneficio de la comunidad araucana? Estos ejes son los que van a centrar la administración del alcalde Juan Alfredo Cuenza. Sí, claro que sí. Y teníamos un plan de gobierno que ha estado siempre muy enmarcado en la seguridad. El plan de desarrollo tiene tres ejes estratégicos. El primero es seguridad integral, convivencia y desarrollo para la prosperidad. El segundo es el desarrollo económico, ambiental, próspero, seguro y sostenible. Y el tercero es el desarrollo social y prosperidad comunitaria. Entonces digamos que en el primer eje pues está todo el tema de la Secretaría de Gobierno con todo el tema de seguridad. En el desarrollo económico, agricultura principalmente, y en el desarrollo social, pues el tema de inclusión social, que es donde están todos los sectores poblacionales, el tema de vivienda. Entonces digamos que en el marco de estos tres ejes estratégicos está, pues está enmarcado el plan de desarrollo. Presidenta, ya viene, bueno, ya se fue aprobado el plan de desarrollo, ya está para sanción del alcalde. Ahorita viene un autotrabajo del Consejo Municipal que es la armonización del presupuesto del año anterior que fue aprobado por el Consejo del periodo pasado y de la Administración Municipal. ¿Se conoce cuánto es el presupuesto del año aprobado para esta vigencia? Y como se dice, ya deben de estar ustedes como empezar a reunirse, bueno, vamos a armonizar este plan de desarrollo. Pues justamente hoy nos levantamos, ayer coordinamos por el equipo de que nos vamos a reunir esta semana para empezar a organizarnos, pero totalmente claro cuánto es el presupuesto, no lo tengo. Pero sí nos vamos a empezar a organizar desde esta semana para, digamos, como para ir revisando todo este tema. Bueno, consejero, viene ese trabajo arduo del plan de la armonización del presupuesto. ¿Hay algunas metas específicas que el alcalde quiera decir? Bueno, a mí me van a recordar cuando termine mi administración por esta hora o por este trabajo que se viene realizando. ¿Él le ha hablado con ustedes sobre ese tema? Sí, por supuesto que sí. El tema de la seguridad, pues, es uno de sus ejes fundamentales. El tema de vías y también del mirador turístico que se va a hacer, que ha sido una de las obras que siempre ha manifestado a las que él quiere apostarle. Por supuesto, también nosotros nos vamos a sentar a revisar qué de estas inversiones favorecen a nuestro municipio y pues cuáles no, muy seguramente apuestan a eso que nosotros como corporados estamos pretendiendo buscar. Bueno, el concejal Robinson Carrillo estaba como en polémica a través de las redes sociales sobre el tema de la política pública para... Juventudes. Juventudes, eso. Y decían que no le habían dejado recursos, pero ¿esa política existe o...? Sí, la política de juventudes sí existe y es que, Carlos, hay algo importante para decir y cuando se trata de sectores poblacionales, pues, cada sector busca que quede mucho más recurso para ellos, ¿no? Y hablamos de sectores de mujer, infancia y adolescencia, juventudes. Entonces, el concejal, pues, es un abanderado del tema de juventudes y él estaba pidiendo que se incluyeran algunas estrategias para favorecer, por supuesto, a este sector poblacional y si se hicieron las modificaciones que el concejal solicitó. Y en el tema de obras inconclusas, ¿hay alguna meta del alcalde de decir continuamos, vamos a terminar esta obra inconclusa que lleva mucho tiempo? Pues, la verdad, el alcalde ha dicho que él no está para decir no a cosas que puedan aportarle a Arauca. Entonces, que si hay obras que se deben mejorar y que se deben terminar para beneficio de Arauca, se van a continuar. Pero, específicamente, ¿cuáles no? Bueno, Viviana, ya hablamos del Plan Municipal de Desarrollo, que era, pues, lo importante que queríamos sacar en esta entrevista, en esta invitación. Pero también queremos conocer nuevamente, ya que la comunidad, pues, algunas hubo pendientes, otras no, sobre la visita de ese representante del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, Luis Moras. Hablemos sobre esa invitación que aceptó Luis Mora para venir al Departamento de Arauca y qué temas trataron. Bueno, de verdad, para mí fue muy importante que el representante pudiera estar en Arauca. Uno, porque ellos ya llevan más de seis años en el territorio, ¿sí? Este fondo de las Naciones Unidas está enmarcado en niñez, infancia, adolescencia y prevención de violencias de género. Ellos, básicamente, le han aportado mucho a la Casa de la Mujer. De por sí, la dotación que tiene la Casa de la Mujer, en cuanto a la atención psicológica y la dotación a los consultorios, esta gestión la realizamos ellos y yo, cuando yo hacía parte de la gobernación, conozco el trabajo que adelantan. Y extendí la invitación, pues, porque como concejala, pretendo seguir abanderando esos temas que a mí me encausan, y sobre todo el tema de niñez, infancia, adolescencia y juventud. Ahora está en Arauca un proyecto que busca prevenir los embarazos en niñas y adolescentes. Excelente. Entonces, vinieron a socializarlo, pero también yo quise extenderle la invitación, pues, para que él mismo conozca el territorio, para que vea las necesidades que tenemos y para que de esta manera, pues, se pueda seguir aportando a Arauca. Ahora, quedamos en algunos compromisos, como ellos tienen dos espacios seguros acá en Arauca, que es para niñas, niños, adolescentes y mujeres, uno en Belo Horizonte, otro en la Casa de la Mujer, la posibilidad de poder crear otro, y pues, por supuesto, seguir ahí trabajando de la mano, como lo hemos venido haciendo durante todos estos años. ¿Y el trabajo mancomunado que van a realizar con el alcalde de Arauca? Ah, bueno, es que el alcalde manifestaba que se va a crear un centro comunal en Pedronel, ¿se llama así? Sí. De Bienestar Social, algo así. Entonces, la idea es que ellos puedan hacer su aporte también en dotación y en profesionales en psicología para hacer las atenciones que se van a realizar ahí. Con el señor alcalde también se acordó, desde la Secretaría de Salud y la ESE, pues, como este Fondo de Naciones Unidas busca fortalecer a la infancia, poder generar proyectos con la Secretaría de Salud y con la ESE. Justamente están ya sentados cuadrando eso para que se haga una inversión al municipio. Bueno, algo que el alcalde le solicitó fue, de pronto, buscar como apoyo, recursos, para habilitar un centro de rehabilitación para las personas que consumen sustancias psicoactivas. Sí. Pues, manifestaron que se iban a reunir en la tarde, pero... Pero no, lo que pasa es que yo les manifestaba y es que cada fondo tiene un alcance. Sí, señor. Y el Fondo de las Naciones Unidas no es contra la droga y el delito, es para niños, niñas, adolescentes y mujeres. Entonces, el enfoque de ellos está mucho más en temas de salud sexual y reproductiva, en prevención de embarazos, no en consumo, sin decir que esto no sea importante. Entonces, sí quedamos en que vamos a buscar, porque hay otro fondo que aporta a la prevención de consumo para hacer esta gestión, pero esa no se dio. Claro, porque es que la ONU tiene diferentes fondos, trabajan con... Con drogas, otro con embarazos. Con embarazos, con diferentes temas y pues Luis Mora maneja solo ese el fondo... Salud sexual y reproductiva, niños, niñas, adolescentes y mujeres. Ese es como el alcance de ellos. Bueno, Viviana, eso es muy importante para el municipio capital, zona urbana, pero usted sabe que en la zona rural es la parte más afectada, donde se presentan los casamientos a temprana edad, los niños, jóvenes y adolescentes no cumplen sus sueños a futuro porque no tienen las oportunidades. ¿Cómo van a hacer ustedes con la fundación llegar hasta la zona rural para concientizar a esos jóvenes? Sí, mira que a mí, cuando ellos me socializaron el proyecto, que yo inmediatamente dije, lo quiero en Arauca, quiero participar, me recordé, digamos, como todo lo que se vive en la sabana, y es que el proyecto de vida de las niñas y adolescentes en el área rural es casarse y tener hijos. Entonces, ya nos sentamos con Laura, que es la coordinadora del proyecto acá en el municipio, para, por medio de cada corregimiento, hacer... Este proyecto no solamente es para el área urbana, también es para el área rural, y mi principal propósito es llegar a esas niñas, porque es que acá en Arauca tenemos, en los colegios hay educación, tenemos las redes sociales, pero en el área rural es donde más hay uniones tempranas, donde tú ves más a una niña de 16 con un señor de 40, y es la manera como se les educa a que tengan su proyecto de vida. Entonces, el alcance también va a ser en el área rural, y esto lo vamos a hacer por medio de los ediles y, por supuesto, por medio de los presidentes de cada área. Bueno, ojalá funcione estas iniciativas en el área rural, que, como lo decía usted, es muy cierto, allá donde más preocupa, que allá, como dicen, no hay droguería, no hay absolutamente nada, y a veces no tienen ese cuidado. La educación. La educación sexual no tienen, y la verdad que sería una campaña muy importante que llegara a estos rincones de la capital del departamento de Arauca. ¿Y para cuándo se tiene iniciativa a continuar con estos programas? Este programa inicia ahorita en junio, pero yo sí tengo varias intenciones con el fondo, y lo digo, digamos, como con criterio, porque sé del trabajo que ellos han venido adelantando acá en Arauca, entonces también nos estamos pensando en unos programas para prevenir embalazos en niños, niñas y adolescentes, y en poder fortalecer, pues, la prevención de violencia pasadas en género, que es algo que a mí me preocupa mucho, y no lo digo para justificar actos de nadie, sino que es que nunca la violencia es la manera como se debe resolver un problema. Y nosotros acá en Arauca vemos, Carlos, que cuando se trata de ataques, en su mayoría es de mujeres hacia mujeres. O sea, yo personalmente puedo decirlo, que en mi vida pública y política he recibido más ataques de mujeres que de hombres. Entonces, cuando hablamos de violencia de género, no solamente es que los hombres atacan a las mujeres, es que las mujeres nos atacamos entre mujeres, y es que los hombres también son atacados por mujeres. Sí, porque a veces pareciera que Viviana solo defiende a las mujeres. No, yo conozco muchos hombres que son maltratados, pero no los dicen porque esto pareciera que es un tema solo de las viejas locas esas. De machismo aquí en el llano. Sí, claro, exacto. Entonces, a los hombres también los maltrata. Es que hay el dicho que dice que si mi mujer me pega es por mi bien. Bueno, Viviana, presidenta del Consejo Municipal de Arauca, muchas gracias por aceptar la invitación y le deseamos mucho éxito en la armonización del presupuesto que empiezan ustedes en los próximos días. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme estar acá y de verdad, cada vez que me inviten, aquí estaré, que Dios me los bendiga y los bendiga a cada uno de ustedes, el Consejo Municipal al servicio de toda la comunidad araucana. Son las 7 de la mañana, 21 minutos. Estábamos hablando con Viviana Díaz, presidenta del Consejo Municipal de Arauca, sobre el plan de desarrollo y también algunos otros temas importantes que vienen para la capital de Arauca. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.